Una llamada solicitando información sensible que permita el acceso a cuentas. Es el método más usado por los delincuentes para cometer estafas. A un corte de agosto de este año, las denuncias ante el organismo de investigación judicial aquí en Pérez Celedón asciende a 361, un aumento de 63 con respecto al año pasado. Los cibernéticos principalmente o fraudes informáticos, que eso nos preocupa porque los montos realmente son bastante elevados. Con cifras que ya el país alcanzan a más de 14 mil denuncias de este tipo, Pérez Celedón nos ha dejado también de ser una población que ha sido afectada. El cliente bancario es la víctima más buscada, según las denuncias en el cantón. Aquí, las seis que encabezan las estadísticas. El delincuente cibernético lamentablemente ha optado por muchas medidas o modalidades en el área de tecnología, donde puede simular una página de un banco, puede simular la llamada telefónica de un banco, y esto induce a la persona a que caiga en sus redes, a que sea afectado. Por eso casi que se recomienda que una llamada telefónica de este tipo, primero que no debe prolongarse en el tiempo. La cantidad de delitos, según el modo de operación, coloca entre las más recurrentes a la estafa con tarjeta, la compra de un bien y otros fraudes. ¿Y quiénes son los más estafados en Pérez Celedón, según sus edades? Personas de 12 a 17 años 9, de 18 a 29 años 100, de 30 a 39 97 casos, de 40 a 49 años 67 casos, 68 casos a personas que van entre los 50 y 64 años, y 65 años en adelante 25 casos en lo que llevamos de 2022. Todos los niveles de todas clases sociales, tenemos afectaciones en todo tipo de personas, tenemos personas de zonas rurales afectadas, tenemos personas profesionales también afectadas, en instituciones públicas hay afectación de personas también, y en el área privada. Entonces yo creo que este tipo de modalidades, de fraudes informáticos, que se están utilizando en la actualidad a nivel del país, está afectando a toda la ciudadanía. Según el OIJ, la mayoría de los casos son mujeres, y un 95% de las estafas son sobre costarricenses. La mayoría de estos casos son en San Isidro del General con 176, segundo Daniel Flores con 83, más abajo aparece Cajón con 19, San Pedro 14, Platanares 12, El General 11, Pejiballe y Páramo con 10, Barú 9, Rivas 8, Río Nuevo 6 y La Mista 3, Las cifras que hoy ya nos alcanzan económicamente son bastante elevadas, y la afectación, por lo menos a nivel del Cantón de Pérez Celedón, es bastante alta. Entonces sí nos preocupa porque la llamada telefónica, o el actualizar datos de alguna entidad financiera, por medio de páginas, páginas en internet, pues eso ha sido una de las mayores afectaciones que hemos notado. Las autoridades piden mucha precaución porque las estafas siguen latentes en nuestro Cantón, y a nivel nacional la cifra en 2022 es de 14,056 casos.